...común... ...pero aquí eso es muy... ...de pueblo... ...de pueblo cerrado... ...perdido la mano de Dios... ...de Dios... ...jeje... ...sí, sí, o sea... ...aquí en España nos hace eso... ...y quien lo hace es... ...porque es cazador... ...y ya... ...yo no sé si... ...ahora sí... ...no sé, es que... ...como has dicho, tradición... ...no sé si es cosa de su familia... ...o... ...cosa del país... ...que alguien acabe con este animal... ...val... ...poderosa guerrera de la lanza rota... ...mierda... ...te lo juro... ...cuánta... ...eh... ...es que no sé cuántos... ...voy a necesitar... ...es que ese es el problema... ...elá... 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 Vale Pao Lo siento portadora del águila No puedo dejarte vivir A volar No sé qué ha dicho Lidon Nochevieja y Rumanía Así que daré por hecho Que es Lo que creo que es Nochevieja y Rumanía Vale A volar Nochevieja y Rumanía Vale Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vale Vale, a ver como mierda hacemos esto, eh Porque... ¿Alguien me puede mirar una cosa en lo que voy al baño? Porfis ¿Me podéis mirar, por favor Cuántas misiones tienen La, eh La ramificación de Demóstenes Ah, voy al baño No, no, no No, no, no No, no No Gracias. Vale. Pues lo busco yo. No, no pacha nada. A ver. No, no, ya estoy yo aquí. O sea, no pasa nada. Era lo de Mostenes. Eso era... ¿Por qué me iba un momento al baño? ¿De Mostenes? Sí. A ver. A ver. ¿Qué? No. ¿Y dónde mierda? ¿Cómo se llama la misión que tenemos ahora? El guerrero sabio ¿Por qué? Vale, son tres O sea, necesitamos en total nueve En teoría En teoría Por lo que tenemos aquí Ya lo tenemos Vale Solo los necios quieren la guerra Solo los necios quieren guerra No he entendido ¿A qué te refieres? Bueno, a ver Todo el mundo tenemos problemas en la cabeza Eso es vuestro problema No el mío Vale A ver Desde Solo los necios quieren guerra Son tres Seis Nueve Técnicamente De Esparta Tenemos que matar ahora Esto Debo intentar que no me vean Adelante Vale Vale Y vamos a probar A ver si conseguimos hacer Directamente la misión Yo qué sé Pero es eso Esta misión es de la más Toca pelotas ¿Vale? Porque Tío Tienes que Literal Es todo el rato Repetir Lo mismo Yo Dime Ay no Ya tengo los sellos Del general Hora de volver La misión Del campeón Ay hola Y si te digo Que por lo que sea No tengo ni puta idea De lo que me estás hablando ahora ¿Cómo te quedas? Ah ¿Por qué? ¿Qué le pasaba A esas misiones? ¿Qué le pasaban testículos? ¿Qué le pasaban testículos? Bien Ah Vale Eh si Si el testicles Pero A ver Se refiere al sonido De vómito Que bueno Menos mal que se ha ido a la siesta Entonces Porque En este directo También ha habido De eso Dejad espacio Dejad espacio Dejad espacio Vale 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 Estás a tiempo De echarte unas partiditas Oh no ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Pues le es bastante más sano! ¡No escaparás! ¡Por los reyes! Tiene un profesor de lenguaje, ¿vale? Que siempre... El mayor consejo que me dio, ¿vale? Es... No hay mejor manera de acostumbrarse a leer que de repente un día te apetezca Hombre, algún libro digo yo que te tienes que haber leído por cojones, cabrón O sea, no mientas Ah, he leído un solo libro, vale Eso me guado He leído rápido, he reído O sea, me da cierta penita eso, tío A mí que... Que yo no leo por falta de tiempo A mí me encanta leer De hecho, tengo... Un e-book ¿Vale? Un libro electrónico Y lo tengo petado de libros Pero petadísimo O sea... Hoy día, el que no lee es porque no quiere leer Literalmente El que no lee es porque no quiere Porque hay tantas facilidades para conseguirlo Barato Y o... Barato Que no hay... No hay ninguna... Ningún tipo de excusa para decir... Es que no me lo puedo permitir ¿Qué puedo hacer por ti? De hecho... Puedo decir... Que... Los libros de Harry Potter... ¿Putter? ¿Sí? Que... Es para que no salte el copy Varios... Me los... Me los he leído... Barato No, no me escondo ... No, no, no... Ya Estuve a punto de hacer en su momento Libros de... hay libros Sí, sobre todo Directos de lectura O sea, y lo digo totalmente en serio En plan, hacer una especie de Audiolibro o algo Solo que Leí en cuantos problemas Me podía meter al hacer eso Y me dije a mi mismo No me merece la pena No, no tengo ningún libro Con menos de De 500 a 600 páginas Ninguno Con lo cual A menos que haga un directo Más largo de lo que me gustaría admitir Porque encima me gusta leer como súper Tranquilito ¿Sabes? No, no me gusta leer de esto Que te queda como No me gusta nada Si, si leo Me gusta estar leyendo así Todo el rato Lentito Suavito No sé qué No sé cuánto Le mojé Que mi hijo No sé qué No hay Se mitad Mira X 、 ¡Suscríbete! A mí es que me gustan los libros Yo soy como los Yo los libros soy como los juegos Claro, así salir, ¿sabes? Yo, un Un libro que me dure Poco Te lo juro, siento que no lo disfruto Es como, vale, ya lo he terminado Ahora que Te volveré a encontrar Ahí no Ahí no